Dos personas diferentes, dos opiniones diferentes, dos vidas muy diferentes. Un dúo de amigos, bienvenidos a Declaraciones con Estilo Podcast. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Declaraciones con Estilo Podcast. El día de hoy tendremos a un invitado de lujo y por supuesto me acompaña Zahid Mousan. Hola, hola a todos allá quienes nos están viendo. Para mí es muy importante mencionarles que nos deben seguir en nuestras redes sociales para que estén enterados de todo lo que está pasando en Declaraciones con Estilo y sobre todo los invitados con muchos estilos que nos van a estar acompañando en esta primera temporada. Hoy tenemos un tema muy particular que siento que nuestro invitado especial nos va a llevar por la onda porque ya lleva bastante tiempo y trayectoria en este camino y sabemos que para él va a ser un poco polémico hablar de esto pero nosotros lo vamos a saber llevar con estilo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Naroski, qué bien compartir otro capítulo contigo donde vamos a estar conversando de muchas cosas y espero no se nos vaya un poquito la lengua como en el episodio pasado. Sí, yo también espero lo mismo. Ya hoy vengo mejor mentalizada, preparada, controlando la lengua. Ok, ¿estás preparada para hablar del tema de hoy? ¿Sabes de qué vamos a hablar? No. Ok, vamos a hablar sobre el venezolano mediocre. Uy. Es un tema polémico o el título suena un poco polémico pero realmente a lo que queremos llegar con esto o dar a entender es que hemos estado conversando que los venezolanos no apoyan el talento venezolano. Exactamente. Siento que tanto en el mundo de la industria musical, modelaje, los influencers aquí en Venezuela lo ven como, bueno, tanto los influencers como el modelaje no lo apoyan tanto. O sea, surgir en este mundo es algo... Es rudo. Es algo muy rudo, tanto en la industria como musical. Sí. Y no sé por qué, realmente, porque yo no sé si es que no tenemos calidad de artistas venezolanos y yo creo que sí porque... No, obviamente sí. Yo me he bailado a Sixto Rey, me gusta esa música cuando salgo, me gusta escucharla, me siento orgulloso también y es raro, es algo que no entiendo muy bien y también más, o sea, no tanto en los nacionales sino en los regionales también como pasa aquí en nuestro estado de Tachira. Es que siento que también nosotros mismos nos acabamos a nosotros mismos. O somos muy exigentes. O también, no, no sé, siento que... Yo siento que el venezolano es muy exigente. Por ejemplo, cuando hablamos de concursos de belleza, tú que ya llevas trayectoria en los concursos de belleza, siento que lo único que apoyamos acá es los Grand Slam. Sí. O sí apoyan, evidentemente los concursos regionales, se te ha apoyado, yo he visto ese apoyo, tú lo has tenido, pero tú realmente desde ese lado que ya lo viviste, ¿concuerdo con lo que digo o no? No, porque el mundo de la belleza también es un mundo que está, o sea, ¿cómo te explico? Un mundo que conlleva también muchas cosas, que si tú quieres surgir tienes que hacer otras cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, también es algo muy complicado porque, ¿cómo surges tú de manera sana si ya los concursos que hay ahorita más conocidos los están volviendo otra cosa? Sí. O sea, ¿cómo hace una persona sana que solo quiere participar, demostrar su talento, cuando hay otras que lo hacen de otras formas? ¿Sabes? Eso también es muy complicado. Ajá, ¿y tú cómo tomaste las críticas en cuanto a tu representación como Táchira o Venezuela? Pues cuando yo comencé en los concursos, para nadie es un secreto que yo no quería, que a mí no me gustaba eso, que a mí me obligaron, y la gente pues no me apoyaba, hasta el mismo Edson cuando cuenta, cuando me conoció, él dijo que es esto. Edson es nuestro manager, por si acaso. Ah, por cierto, hago énfasis. Él dijo, ¿qué es esto? Porque obviamente yo era una cosita así, yo no quería, yo no quería estar en ese mundo, pero pues fui mejorando, me fui esforzando, me fue gustando, y obviamente con las críticas es algo que yo siempre he hecho que no, o sea, tienes que ignorarlo. ¿Cómo se expresan, que estén preparadas, que tengan aquí contenido? Pues sí, eso es muy cierto, pero es que como te explico, o sea, nosotros nos ponemos a dar el mistín y nosotros mismos nos autocriticamos y decimos no nos gusta esto, no nos gusta aquello, pero si la muchacha está dando lo mejor de sí, si es lo mejor que ella puede dar. O sea, yo creo que eso es algo que hay que vivir, o hay que mejorar. Eso es algo que obviamente hay que mejorar, pero eso es algo que también la sociedad no lo va a mejorar ya, eso es algo que yo siento que a los venezolanos dentro de nosotros está como crítica. O en otros países era así también. No debería ser así. No estoy segura si en los otros países son así. Pero bueno, ya dejando... Gracias. 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 No va a los intercambios, modelos, no va a los intercambios. Exactamente, su trabajo vale, como el de todos. Exactamente. Pero bueno, llegó el momento más especial de declaraciones con estilo podcast. Exactamente. Te doy el pase. Es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado del día. Sin duda alguna, Zaid es un joven que se ha superado de una manera muy increíble. Es productor, compositor y cantante. Exactamente. ¿Quién será? ¿Quién será? Lo decimos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Gao Pérez! La vez pasada hubo más bulla, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo de nuevo. Más producción. Por favor. De nuevo. Vamos a decir bienvenido, Gabo Pérez. Vamos a decirlo otra vez. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Bienvenido, Gabo Pérez! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y qué honor tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, chicos. Y Gabo, gracias por acompañarnos. Nosotros igual. Bueno, ya has estado escuchando un poco de lo que estamos hablando en este episodio de declaraciones con estilo podcast. Aunque ya ustedes en casa acaban de ver al artista que tenemos como invitado hoy. Es un artista con mucho estilo. Del tacho y la pa'l mundo, papá. Con mucho estilo. Por eso está aquí. Aquí nada más vienen invitados con estilo. Esa es la regla número uno. Dejen de burlarse. Dejen de burlarse. Bueno, Gabo, ya entrando en materia, quería preguntarte cómo tú, como artista, como cantante, como compositor, ya de una carrera de años, ¿cómo has manejado las críticas de esas personas que realmente no apoyan o sencillamente no tienen nada que hacer y criticar lo que tú haces con amor y dedicación? Pues yo creo que la madurez juega un papel ahí crucial porque cuando ya uno empieza a crecer y empieza a entender que obviamente usted no vive de la gente ni que vive de lo que van a decir o lo que diga, sino usted vive su trabajo y lo que usted hace por usted mismo, ¿no? Bueno, obviamente para nada es un secreto que en un momento sí afecta cuando uno está, digamos, como que de energía débil o que está un poquito afectado de algunas cosas, frustraciones, qué sé yo, porque... Como un humano. Pues normal, ¿cuál le pasa? Pero creo que el trabajo es lo que hace que uno se vuelva más fuerte y los resultados, obviamente, cuando uno empieza a tener resultados en lo que hace, pues obviamente sabe y empieza a creer y se fortalece más y hace que, pues nada, lo que digan importa, ¿no? Tu manera de afrontar eso con estilo, como aquí lo hacemos énfasis en el programa, fue seguir confiando en tu talento, dedicarte más... Sí, yo tengo, bueno, tengo 31 años, imagínese, ya estoy grande. Bastante. Tengo desde los 14 años haciendo música, obviamente he tenido altibajos como en todo, pero siempre he creído en lo que hago y siempre, como le digo, o sea, siempre me he preparado. Creo que también eso juega un papel muy clave, prepararse todos los días para pulir, obviamente, pues para pulir su talento y nada, ya al sol de hoy puedes ver mis éxitos reflejados en cada cosa que hago y en lo que hacemos como equipo también, porque tengo un equipo grande que, pues, todos los días hacemos música y creemos música para otra gente, pues bueno, ya nos da la confianza, ¿no? De que saber que ya estamos haciendo las cosas bien y que ya lo malo pasó y que ahora lo que viene son cosas buenas y obviamente, pues, asumir las responsabilidades que conllevan todas esas cosas, ¿no? Sí, así es. Me gusta que pienses así, la verdad, y qué bien por tu equipo. Ahora, ¿qué tan difícil ha sido crecer en la industria para Gabo Pérez y por qué? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Pues, yo creo que yo soy de los que piensan que Dios le da al que le tiene guardado, ¿sabes? Eso, tarde o temprano, siempre y cuando obviamente, pues, usted se esfuerce en lo que hace, ¿no? Yo, pues, como todo, he tenido momentos en los que, digamos, como que no he estado tan enfocado en mi arte, en mi música, en lo que yo hago y obviamente, pues, eso hace que, pues, ajá, o sea, no empiece a ver resultados, ¿no? Pero cuando uno se enfoca, cuando uno se pone para la vuelta, pues, empiezan a pasar las cosas y la verdad que no me lo tomo así como que no ha pasado, que no ha, porque, pues, gracias a Dios me han pasado cosas interesantes en lo que, pues, llevo de carrera haciendo lo que hago. ¿Cuántos años llevas en...? Como 15, como en los 15 años, sí, sí, llevo muchísimo. Al principio, bueno, fue un boom así lo de Chao que te olvidé y toda la locura aquí en el taxi. Sí, por favor. Y giramos y tal, y estuvimos muchísimos 15 años, una generación marcada ahí, bueno, o sea, tú te acuerdas, estabas chamito cuando eso. Sí, eso vamos a hablar ahorita más adelante, ya que tú das esta primicia. Y bueno, ya como todo, pues, bueno, lo que para nadie es un secreto lo que pasó en el país, la situación del país, pues, hizo que obviamente los eventos, estaban hablando de eso un poquito, ¿no? Como que los eventos bajaran y que obviamente no se le diera tanto apoyo al talento regional y nacional. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú apoyas al talento regional? Pues, claro, obviamente, es que eso es lo que nos va a sacar a nosotros, pues, adelante, ¿no? Lo que pasa es que falta como sentido de pertenencia en el venezolano, ¿sabes? El venezolano, excepto, digamos, como en Caracas, que es que se ve como esa vuelta de que los medios y hay, por lo menos, conciertos y hay eventos de modelaje más increíbles. Entonces, la gente como que lo logra ver un poquito más, ¿no? Entonces, dice, guau, yo puedo hacer eso, yo puedo estar en un canal de televisión, yo puedo estar en un concierto, yo puedo porque lo ven. Claro. Lo ven como pasa en Medellín, como pasa en Miami, como pasa en todas las ciudades, así, potencias que hay industria, ¿no? Del menstrual y de lo que estamos hablando. Y aquí, pues, obviamente, nosotros, ¿no? En el Táchira, pues, esto es algo totalmente nuevo. Esto que ustedes están haciendo me parece increíble. Digamos, lo que yo hago con la música. Entonces, como que es un poquito difícil desde el punto donde estamos ubicados, porque, pues, bueno, la gente aquí, digamos, como que tiene... Es más cerrada. Es más cerrada, exacto. Y no lo ve tan real, como que, ¿sabes? Uy, él es modelo. Él es modelo. Tienen como más tabú también. Exacto, es un tabú. Lo ven así como que, no, pero miren, pero el que lo quiere hacer, más bien se frustra porque dice, no, ¿qué van a decir? Exacto. Pero si yo soy cantante, ¿no? Pero si me escucho chismo, entonces la gente va a hablar mal de mí. O si yo soy modelo y quiero hacer una foto así. Claro. Si me van a criticar. Sí, pasa, pasa. Entonces, creo que tiene que ver un poquito como que con el sentido de pertenencia, ¿no? El día que el venezolano empieza a aceptar las cosas de nosotros, muy así de nosotros, como hacen en Colombia, pues, en Medellín me parece que es un ejemplo de eso, de que, por ejemplo, los artistas más grandes de Latinoamérica son de Medellín, para no hay un secreto. Faye, Karol G, J Balvin, Maluma, Shakira. O sea, y es porque ellos mismos hicieron que eso pasara. Cuando había un concierto, digamos, masivo de reggaetón, donde habían varios artistas reggaetoneros internacionales en Medellín, el que cerraba era J Balvin o Maluma, ¿sabes? O sea, su artista de su ciudad, ya siendo, ya llevando artistas como X, Don Omar, Wisin, Yandel, qué sé yo. O sea, en ese momento J Balvin estaba más duro que todos ellos y colocaban a J Balvin de primero. Y en todo, en las publicidades de todo. Sí, es verdad. En los negocios, en las campañas publicitarias de marcas de ropa, de cosas. O sea, él siempre era artista nacional. Y creo que eso ayudó mucho a que, pues, como todo, o sea, ya usan hasta las marcas de ropa. O sea, uno ve como el crecimiento de eso porque hay apoyo de lo que hacen. Y todo eso también influye mucho, el apoyo de la gente, de la ciudad, de todo. Aquí, como tú dijiste, la gente es más cerrada. Si sale algo nuevo, lo van a criticar, van a empezar a hablar. Pero es por envidia. No. O por ilestia. Yo creo que es que es algo que visualmente es nuevo y no todo el mundo lo hace. Yo lo he notado. Yo he sentido bajo lo que yo hago, he hecho, que es envidia. ¿Envidia? Sí. Yo siento que es como frustración. Sí, porque no lo pueden hacer. Porque no lo pueden hacer, pero no es que no pueda, es querer. Claro. Porque no quieres hacerlo. Y porque obviamente piensan mucho en el que van a decir. En el que dirán. Exacto. ¿Tú qué le dirías a esas personas mediocres que te están escuchando y te están viendo? No, pues que obviamente se atrevan, ¿sabes? O sea, de los perdedores y de los que no lo intentaron, no se ha escrito nada, ¿sabes? Como que atreverse no es equivocarse. Yo creo que atreverse es de valientes y de gente increíble. No, yo digo mediocres también en el sentido de, para corregir, esas personas que no apoyan. Ok. Que a lo mejor no están viendo este podcast para apoyarnos, sino sencillamente. Para criticarnos. Para criticarnos. Eso va a pasar. No, pues que sigan, que sigan, que si lo va a seguir haciendo, que lo siga haciendo. Porque a la final, pues eso, pues, ajá, o sea, hace que la gente siga hablando y que de una u otra manera a otra persona le interese, ¿no? O sea, y se van a meter y van a ver y ajá, pero mire, este me contó, me echó el cuento que este podcast estaban diciendo esto y no sé qué y ahí se va a ir. Obvio. Y pues nada. ¿Sabes qué? Hace rato estabas hablando de la televisión y todo lo que es las redes y este mundo. Y yo quería preguntarte, ¿a ti te han llegado haters? ¿Hacías creyerte cosas súper feas? Sí, obvio. ¿Qué es lo más feo que te han dicho así? Desde que estaba chamita, menes, yo empecé en el colegio. Yo empecé en el colegio. Ya para ti ver un mal comentario es como más de cada día. Yo me lo tripeo, obviamente, ¿sabes? Yo desde que estaba en el colegio empecé a hacer esto y obviamente ahí me tocó en una generación donde obviamente, digamos, como que yo hago reggaetón y hago música urbana. Y el reggaetón empezó a entrar, digamos, como que en esto. Y ahí me decían, ¿qué pasó? Daey Yankee, baile así, eso, chacarrón, bale así. No sé qué. Dale, chacarrón. Yo como porque obviamente yo me colocaba mi gorra y porque andaba. Siempre ha tenido la misma personalidad. Exacto, mi flow desde niño, o sea, así yo soy, ¿sabes? Como que, y entonces mucha gente pues me decía eso, como que sí se la tira Yankee, cante, rapé, no sé qué. Yo decía, pero hermano, yo no hago esto porque tal, ¿sabes? Así soy yo, ¿sabes? Claro. Muchos comentarios así, bueno, y a medida que he crecido, que he crecido, obviamente, pues también me he expuesto a que la gente también diga cosas. Había gente, uno saliendo, haciendo cosas por ahí, viviendo, o sea, uno también de chamo hace cosas que, pues, cagadas, qué sé yo, ¿no sabes? Sí. Es normal, entonces, pues, obviamente la gente siempre va a criticar, pero, X, o sea, uno siempre... Eso tampoco lo entiende la gente, creo, de que los artistas o las personas que están en las redes sociales tienen una vida como ellos. Yo siempre digo, a mí siempre me ponen así como, ¿qué tal, no? Pero usted, y tal. O sea, si yo fuera un tipo, X, un abogado, un licenciado, que tengo 300 seguidores en Instagram y no coloco nada, y, o sea, nadie va a decir nada de mí porque nadie me conoce, nadie... Claro. A cambio nosotros exponemos nuestra vida en las redes sociales y colocamos cosas que, obviamente, la gente, o sea, lo que estábamos diciendo, nadie se atreve a hacer eso. O sea, pocas personas dicen, voy a tomar la iniciativa, bueno, X, me importa un culo lo que la gente diga, voy a colocar esto y voy a subirme así un video, voy a hacer una foto así o voy a comentar lo que sea. Obvio, y es que ahí volvemos al inicio, a las personas mediocres, a que nos exponemos y, obviamente, van a empezar a hablar, a opinar y eso es así. Sí. Ahora, hablando otra vez de las redes sociales y la carrera musical, ¿has pensado en algún momento incursionar en otra cosa del medio? Por ejemplo, la televisión, comunicar a través de tus redes sociales, tú sabes a lo que me refiero, publicidad, más el tema influencer, o sea, ¿has llegado a pensar en, ok, ya, me toca hacer algo más? Por ejemplo, yo no me he quedado solamente a ser modelo, ahora me gusta bailar, me gusta animar, me gusta comunicar también a través de mis redes sociales y te pregunto, ¿cómo es lo que pasa? Eso es arrecho, obviamente, yo lo he visto, yo lo he visto y es arrecho porque obviamente está explorando todas sus capacidades, o sea, eso es brutal. Superándome. Sí, en fin, de mi parte, yo, yo ese tema de influencer, yo no, o sea, no... No, 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 no. Tiene una comunidad. Sí. Yo lo veo como una comunidad. Yo no me, yo no siento que sea influencer. ¿Usted se considera influencer? No, no. Siento que tengo, no, siento que tengo una, o sea, yo a veces lo digo en broma, con mis amigos, pero yo siento que tengo una comunidad grande a la cual le ofrezco, le influyo, le doy contenido que a mí, es más nada. eso está cool eso es para o sea si siento que todo el mundo yo siento que la mayoría de las personas tienen su comunidad o sea yo creo que todo el mundo pudiese ser influencer o no tiene sentido lo que estoy diciendo sí claro obviamente pero es que qué es lo que está porque hay unos que o sea lo que tú haces está bien porque hay digamos que muchos chamos que quieren ser como tú y como que y ven en ti obviamente reflejado y obviamente lo ven eso es influenciar en las personas yo lo hago también o sea yo tengo seguidores que que me llenan con cada comentario que me dicen me dicen bro yo quiero hacer esto yo quiero que ha hecho usted tal que ha hecho usted tal entonces consejos ayúdame eso está fino eso es influenciar pero hay personas que se hacen llamar influencer y lo que hacen es el ridículo porque tengan cien mil seguidores suben cosas ridículas y vainas que uno entonces se hacen llamar influencer y en la calle nadie los conoce o sea como que y ni para saber si esos seguidores son reales exacto también la mayoría entonces no yo en mi caso yo sigo siendo yo yo coloco las cosas que a mí me corren o sea como que a mí me gusta a veces subo una historia con mi perro a veces subo en el estudio o sea como que lo que yo soy la verdad pero me he dado cuenta que tengo como que capacidad de comunicar o sea he subido par de videitos que se me han ido como virales así solamente hablando bobadas y diciendo cosas que obviamente pienso entonces digo como que sí y por otro lado creo que con el tema de la actuación también me corre muchísimo pero no te he visto haciendo nada de eso y sería muy bueno pues estamos en eso a mí me falta eso estamos en eso por ahí en actuación ya ya hago todo mañana mi show mañana bailo yo hice un yo hice un allá te espero yo hice un este un casting para una película muy importante venezolana y que es que pasó pero ya va no 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 aquí esto se llama declaración yo creo que todavía no ha salido pero hay un elenco increíble y pues la producción está brutal fue de hecho de los mismos de papita maneto stone que me encanta esa película y estaban buscando un personaje que se pareciera a lo que yo soy y tal y pues bueno me ganó un man que obviamente como por digamos como dinero o por no sé por influencia pues quedó primero pero sin yo pienso de la influencia en la industria también es muy difícil surgir ya que todo este mundo también es por la influencia y no tanto en la industria musical también es en el modelaje en todo en los conclusos ¿qué piensas tú de eso? pues es que yo creo que es algo que pasa mucho aquí en dos lados pero es que en otros lados como que el talento si vale ¿sabes? sí en otros lados obviamente si ven las capacidades que uno tiene y ve todo o sea como que la gente se preocupa más por eso por las capacidades y por lo que si realmente tiene talento ¿no? porque o sea aquí obviamente digamos como que si se maneja un poquito la influencia que si este pues obviamente tiene un poquito más de estatus que este o este seguidores eso sí ya como que es algo muy normal en el mundo ¿sabes? se está manejando como que el que tenga más seguidores como que le importa más y es normal pero pues normal uno tiene que seguir haciendo la chamba ya metiéndose ahora ¿por qué sigues acá y no has como pasado barreras? yo creo que todo ha sido como a su tiempo o te ha dado miedo sí no la verdad me he estado preparando me he estado preparando para mi mejor momento yo creo que ahorita me considero que tanto como yo y como mi equipo estamos en el mejor momento de nuestra carrera porque obviamente estamos haciendo cosas muy interesantes desde acá ¿sabes? nosotros tenemos un estudio aquí bien hijo de madre donde hacemos música y gracias a Dios a lo que hemos hecho y lo que hemos sacrificado por estar acá hemos conseguido cosas como que Zion y Lennox nos grabaron una canción que bien Don Omar también nos grabó ya una canción esto es algo aquí que está en primicia lo voy a decir para que un aplauso por favor bien bien Gabo felicitaciones hicimos el disco nuevo de Sixto Rain completo ya está en la calle hicimos algo para Yandel también hemos hecho cosas interesantes desde acá entonces pues bueno o sea tú crees que no hay que pasar barrio no si obviamente hay que evolucionar y con lo evolucionablemente hay que moverse hay que estar en sitios donde obviamente pues tengan nuevas oportunidades y nuevas vainas pero por ahora pues estamos aquí al final de año si me voy a vivir a Miami y pues completamente a vivir si a buscar obviamente pues otras oportunidades eso está bien te vas a ir viviendo temporalmente buscando oportunidades pero regresando a tu país total es que pues obviamente aquí ya uno tiene lo de uno la casita de uno ya todo pues es otra cosa y pues bueno yo siempre he dicho que yo soy el creyente de lo de nosotros y yo soy súper regionalista yo amo mi ciudad mi pueblo mi estado y yo quiero que obviamente el día de mañana cuando yo lo logre en Miami en Los Ángeles donde sea decir que yo vengo del Thatcher así como lo hizo de Ramírez como lo está haciendo Carlabarata que son gente que lo hicieron desde aquí y empezaron obviamente buscaron otros rubros y tal y se fueron para otros lados y buscaron oportunidades en otros lados pero obviamente pues eso está bien eso está muy bien eso está muy bien eso que tú dijiste tener sentido de pertenencia al país porque hay gente que avanza y olvida de dónde vino y de sus inicios pero eso tiene una consecuencia más adelante claramente todo tiene su consecuencia de cómo actúas y de cómo eres una pregunta que acá que me gusta mucho y me encantaría que la respondieras ¿qué crees? ¿qué crees tú? ¿tú crees que cualquier persona puede estar en el mundo artístico? no yo creo que con eso o sea Dios le da ese don a pocas personas la verdad ¿sabe? obviamente que se puede pulir la disciplina también hace que la gente crezca ¿sabe? o sea si usted puede estar aquí con la persona menos talentosa para hacer esto ¿sabe? para hablar para poder comunicar para fluir pero de repente si lo intenta y si lo intenta y si lo intenta lo logra ¿sabe? o sea hay mucha gente disciplinada que es mejor que los talentosos el talentoso a veces se pasa de confiado ¿sabe? el que tiene talento a veces se pasa de confiado y dice bueno yo soy talentoso yo fluyo y tal pero de momento que se abane y que se quede dormido por aquí le pasa otro volante que tiene rato el que tiene rato preparándose le pasa claro entonces no es para todo el mundo pero si creo en la disciplina también y siento que obviamente la persona cuando es disciplinada y quiere como que tiene un propósito claro lo logra es cuestión de disciplina si obvio y de ganas de querer hacerlo si más que todo de ganas de querer hacerlo también obviamente ajá o sea hay que ser claro lo claro si no se ve bien si no tiene como que eso es pero oye hay gente que no se lo cree y no se deja no se deja aconsejar o sea no se deja como que mira porque no vas para el baile si alguna pregunta Naro para Gabo pues no creo que quedó muy claro tu punto de vista me gustó muchísimo y pues viene tu parte favorita no pero ya va si ya ya quiero llegar ahí pero ajá pero y ustedes que piensan de eso también no yo estoy completamente de acuerdo contigo si no de una vez ya te fuese ya fuese entrado a opinar o algo pero realmente estás muy acertado en lo que estás diciendo o sea se nota que llevas trayectoria en esto que has trabajado en esto que ya llevas camino y sabes cómo se manejan algunas cosas y para dónde va sobre todo ahora una última pregunta tú tienes un dúo sí Gabo y Shea durante tanto tiempo cómo se maneja eso en dúo de trabajar juntos y también si ha afectado al grupo y en relaciones porque ahí se ha dicho que usted tiene muy mala suerte para el amor cómo afecta a Gabo tanto el amor en la música es un beneficio o es una pérdida ah porque yo también he visto las preguntas que te colocan en Instagram es una locura ¿no? una locura ¿en serio? una fiel seguidora no sino que pues no viendo normal no viendo redes pues mire yo yo la verdad cuando cuando estoy solo es donde mejor fluyo en mi en mi carrera la verdad si tuve o sea en el amor o sea en el amor pensé que con tu dúo si la verdad si solamente tenía una sola relación en mi vida que me ha ayudado que me ha sumado demasiado y que me ha hecho crecer duramos muchísimo tiempo y fue la única persona que puedo decir como que Pana hizo que pusiera los pies en la tierra y dijera mira esto es por aquí porque ella tenía como claro suerte ajá y hizo que lo hiciera yo también pero de resto bueno con Che también es como una es también así como una relación de pareja literal o sea se tiene que conllevar maduramente total si no y hemos tenido altibajos como todo obviamente porque empezaron tan jóvenes ambos porque empezaron ambos verdad si obvio tenemos desde los 14 15 años es un matrimonio si literal y hemos tenido obviamente momentos difícil y tal como toda relación pero siempre como que obviamente sacamos lo malo para un lado y seguimos con lo bueno y pues eso es lo que nos ha hecho perdurar en el tiempo y seguir trabajando hasta el sol de hoy pues en nuestro capítulo anterior hablamos sobre engaños y rupturas no tanto de relaciones sino de amistades y son creo que las que más afectan tú que ya llevas tiempo en esto con Che te imaginas que te has cruzado con varias amistades yo mire yo fíjese que yo de pana o sea el tema de las amistades sí lo tengo bien claro desde Chamito pues yo como que sí como que sabio escoger mis amigos ¿Es tu amigo? Che es mi hermano o es tu no Che es mi familia es mi socio mi familia sí todo porque de menos nos conocemos de los 14 tenemos 31 años los dos ¿qué consejos nos darías por ejemplo a Naro que a mí que estamos aquí en este dúo? yo creo que primero como que alimentar la energía cuando uno tiene claro su energía sabe qué es lo que quiere para su vida y qué permite y qué no permite entrar hablamos de personas ¿no? cuando uno obviamente tiene un norte claro y cuando uno quiere obviamente algo en específico a nivel de amistad a nivel de relación ya usted obviamente automáticamente si se le acerca a alguien con una energía que no está su energía no está en su frecuencia obviamente usted va a saber identificar y va a decir no esto no me conviene y para qué estar con algo en quien que no le sume algo ¿sabes? siempre que yo pienso que siempre si lo que no te suma para afuera para afuera siempre hay que buscar sumar yo tengo un cementerio afuera de mi casa sí, claro ay Dios vuelve y juega al cementerio no ay no pero usted le va a y le coloca flores y todo ni agua amigo ni agua pero no digas tú que hace rato mataste y reviste a uno bueno aquí ese no es el punto o sea ya en casa tú que ya llevas una relación de años nada eso yo creo que fortalecer obviamente desde el respeto la sinceridad ante todo pues o sea a a veces a uno no le gusta que digan las cosas en la cara y no le gusta que le digan o sea que le recalquen los defectos y nada de eso pues yo creo que ahí está la vuelta pues uno tiene que como que ser sincero y ya mire esto no es por aquí esto marico no esto no me gusta así yo creo que ahí está el secreto de una buena amistad la verdad bueno quedó bastante claro pero y ustedes no pues yo también opino lo mismo bueno son buenos amigueros o son sí somos hermanos sí ustedes se conocen también de bebés no bebés no ya como cuatro años cuatro o cinco años pero han fortalecido nuestra amistad han tenido peos así es que mi amigo aquí tiene una personalidad muy fuerte o sea entonces cuando yo ya aprendí que cuando él me dice algo yo sé que no lo dice en serio entonces yo lo que hago es sí sí está bien a veces lo digo por por adrenalina por la adrenalina sí usted bastante impulsivo sí hay que controlar eso y si está de mal humor entonces como que sí sí está bien yo soy así yo no discuto yo está bien creo que por eso vemos yo soy pasiva ella es la pasiva yo soy la activa no quería ni sonar así bendito Dios pero bueno ya yo creo que llegó el momento gracias por por dar tus declaraciones hablar sobre el tema creo que fue bastante positivo lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo contigo y aquí desde declaraciones con estilo te deseamos el mayor de los éxitos gracias en tu carrera te apoyamos somos fiel seguidores apoyamos tu música la cantamos todo y desde muy pequeño he estado viendo tu carrera y siempre seguiré apoyándote yo también yo también lo sigo y los veo siempre me parece rechísimo todo lo que hacen hasta en el gimnasio lo veo ahí metiendo ay sí así lo trata yo creo que le hace el intento alimentar el alma el cuerpo yo creo que lo más importante el espíritu todo enfocarse en uno mismo exacto ahí es donde empiezan los resultados yo creo que eso de y obviamente con el respeto de las personas que son así como que devotos a ir a la iglesia y de orar y de pedirle a Dios con el respeto a esas personas yo creo más como que en el sacrificio hacia nosotros mismos cuando nosotros estamos puestos para lo que queremos y obviamente a eso le metemos también alimentar la mente alimentar el espíritu y alimentar el cuerpo obviamente con ejercicio y todo yo creo que todo eso ahí es donde Dios dice bueno listo este pelado está listo vamos a darle vamos a darle para que tenga mire aquí tiene algo y obviamente son las bendiciones que uno recibe que lo hacen motivarse y lo hacen crecer y seguir haciendo lo que uno hace pues o sea obvio porque como vas a ver frutos en ti mismo si andas pendiente de otras cosas otras personas y auto castigándose exacto es lo más lo que más jode es lo peor si eso es es muy cierto bueno yo creo que ya podemos divertirnos un rato estamos listos para el after party hey that's right ok por favor que me traigan el guaro nos vamos a jugar primero que me traigan guaro verdad shot primero si sabes como se juega verdad o shot tienes idea pues como el reto pero con shot yo no formulé la pregunta si ok te voy a explicar yo te voy a hacer una pregunta naroski una tu verdad tu verás si la respondes o me ves y tu tienes la oportunidad de hacernos una pregunta a cada uno ok esta vez no le voy a hacer publicidad a esto porque la vez pasada no estaba en mi ay no no sirve no eso está como fuerte muy fuerte mire producción no lo llene así 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 mi hermano ahí quieres comenzar tú te damos el honor bueno como ustedes quieran te damos el honor voy a ser invitado así bueno empezamos ajá yo hago la pregunta primero a quien tú quieras a quien tú quieras side side así como el programa side solamente tienes que decir esto o bebes ok si lo digo no lo digo ok me vas a responder esto o lo bebes ok cuando fue la última vez que hiciste el amor ay el amor el amor o el sexo como quieras el coito el coito el placer el delicioso y la cara el minggui minggui el 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 costadito el arrunchadito yo creo que la verdad la verdad la verdad yo creo que hace como sí creo tres semanas tres semanas sí dos semanas uy y que usted no sabe le dice ya lo respondí ya lo respondí la verdad no me acuerdo porque no ha sido recientemente no fue esta semana ni la semana pasada ok hace tres sí o dos semanas no recuerdo bien pero por ahí va no llego mucho ok megroski yo ¿quién soy? ¿le vas a hacer la misma pregunta? no 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 es diferente para que no para que no se sienta atacada a ver mmm qué le puedo preguntar dios este a ver cuando fue la última vez que se enamoró de alguien ay no sé por qué me haces esta pregunta justo no está despechado ok mi producción este o sea ahorita estoy en una situación complicada ajá porque cuente a ver porque tengo tengo una relación de siete meses bastante consejo para dar tengo una relación de siete meses que ahorita está pasando por un proceso muy complicado que no sé si va a seguir o no va a seguir entonces estamos como ¿ustedes qué creen producción? tengo una relación de siete meses que está complicada ahorita está en un punto muy crítico ok pero cuando fue pero por qué bueno se siente enamorado o sea siente que si está enamorada de verdad en los siete meses que ha estado con él pues sí porque siento que he dejado de pasar muchas cosas y si no estuviera enamorada ya la primera le hubiera hecho la dira infidelidades eso no lo puedo decir me han sido infidelidades bueno que yo sepa me han sido mi producción bien está bien está bien pasaron la prueba bien yo dije que yo no iba a tomar hoy yo tampoco ok le podemos dar otra oportunidad a Gabo pero ahorita ya va ya ok Gabo voy a preguntarte claro voy pensando pregunte nombre y apellido nombre y apellido de tu relación más más tóxica yo sabía nombre y apellido y redes sociales no pero es que no me sé el Instagram de ella ahorita no sé cómo lo tenga como que redes sociales vas a hacer que la quemes vas a hacer así bueno ya se llama no se puede inventar Gabo no 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 se puede inventar lo voy a decir porque obviamente fue una persona la salud de ella que obviamente me hizo muchísimo daño en el momento que ay 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 todavía te hace daño no 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 ya no ya tú estás superadísimo hace rato se llama decir es Zambrano tú la conoces producción la conoce producción la conoce yo creo que no yo creo que no pues yo la he escuchado pero no tiene redes sociales que dijiste como que no pero no sé no sé cómo se llama pero sí ella fue reina de la feria estuvo hasta en mi Venezuela y todo imagínense wow a veces las lindas a veces las lindas son más peligrosas que a veces las lindas son más peligrosas que bueno un saludo a decir gracias a decir mire ahorita gracias a usted me convertí en un tipo de rechísimo eso es lo importante eso pasa eso pasa eso pasa sí las relaciones las rupturas te ayudan a superarte quien quiere lo hace total total no es mira o sea Depana desde esa relación lo digo abiertamente porque obviamente no me importa pero o sea él prefirió no tomarse el shot sí obvio y porque quería decirlo también normal Depana aprendía a identificar rápidamente cuando una relación va por esos hilos ¿sabes? o sea obviamente después de esa relación digamos que me he intentado tener relaciones y a la primera que siento que ¿cuáles son tus luces para identificar eso? obviamente cuando empiezan así ya el contacto de golpe de golpe o alzar la voz o decirle ¿por qué usted sigue a esa persona? o ¿por qué tal? o ¿por qué esa persona le dio like? o ¿por qué tal? o ¿por qué? pero deje de estarme atacando o sea una relación es para que usted me está atacando una relación es para construir algo claro sí me está petejota sin haga algo de eso pero no o sea ya por ahí uno dice no por aquí no va la vuelta ¿sabes? que estaba y más nosotros que estábamos en este medio que obviamente pues ajá o sea siempre nos están digamos como que siguiendo personas siempre salen cosas algo por ahí cositas cositas varias pequeñeces ajá yo le puedo preguntar eso a mí para entrar así como que está buena la pregunta ¿la relación más tóxica? ahí todos sabemos mi relación más tóxica ahorita es otra persona es que no sé yo creo o sea tóxica tóxica revisa el cementerio voy a ir abriendo vehículos o sea ahorita que Gabo menciona de lo de tú sabes la voz el manoteo la voz sí siento que fue tóxica en ese sentido sí llegué a un punto de de dar manotas sí sí aprendí de eso evidentemente porque a veces uno no controla su ira o las capacidades de y además si uno es impulsivo diga ¿sabes? sí no precisamente apartemente de eso pero bueno sí ay Narosky no yo nunca he llegado a ese límite bien no tampoco ni lo permitan ni lo permitan no nunca nunca he llegado a ese límite o sea si he llegado que nos levantamos la voz y aparte yo soy una persona que yo puedo ser muy tranquila pero cuando yo exploto digo cosas muy hirientes sí obvio porque todo se lo guarda porque todo me lo guardo entonces con una palabra ya me tiré todo o sea yo llego a decir cosas demasiado hirientes perdón mi expresión coloquial pero ajá así es como es como es me tiro todo o sea yo soy así cuando digo cuando me callo y me callo y me callo y llego a un punto en el que ya exploto digo algo muy por eso yo no callo porque siento que guardar eso me carga me llena de peso o sea yo no soy de levantar la voz ni discutir sino que te digo las cosas y a mí por el momento me salen pues pero después me arrepiento ¿ustedes qué piensan? obviamente está muy mal pues ¿ustedes qué piensan de que de por ejemplo de que una persona o sea de que en caso de que ¿cómo le explico? a ver como que un hombre tenga derecho a gritarte si tú le estás gritando y que le estás lo igualitario lo igualitario pues yo siento que ya va no sí o sea si tú me gritas no esperes que yo no te grite exacto aunque ay no sé también yo por ejemplo en mi ex pareja pasada él me enseñó mucho por ejemplo él no actuaba pero es que ustedes son dos hombres bueno ¿sabes? no tienes que decirlo aquí en mi potas bueno perdón perdón falta decir el nombre y el apellido falta decir pero se está diciendo él él no es nada de nada bueno X no le vamos a dar importancia a esta gente el punto es que me enseñó no importa si somos hombres eso no tiene nada que ver no porque obviamente claro que sí porque si yo estoy en una pareja con ella si ella me ataca y me ataca y me ataca y me dice tú te controlas yo trato de controlarme lo más que puedo porque obviamente es mujer pero en algún momento lo voy a decir de la alaceta no bueno es que hay niveles o sea tú ahí van a decir ahí van a decir no ese tipo me ofendió yo no soy yo no soy una persona agresiva y tampoco tú me ves como con esa aura de ¿sabes? yo siento que con mi pareja pasaba eso entonces él me enseñó muchas cosas en cuanto a que yo me alteraba me volvía loco decía cosas que no tenía que decir y él era por debajito y yo decía ok así es que hay que así es que hay que actuar total así es como se maneja yo creo que mire o sea el secreto del éxito está en la paciencia y la tolerancia uy dios mío cuando uno logra una persona cuando uno logra paciente del mundo bueno cuando uno logra controlar esas emociones papi yo creo que todo fluye así bueno así como a usted le gusta bueno 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 Naroski ¿verdad shot para cabo o porque tengo una? pues dísela tú ¿tienes una o no tienes? no dísela tú ok nombre y apellido pero puro nombre y apellido nombre y apellido tírale tú del influencer del influencer tachirense que te caiga mal ah esa es la es un contenido uy aquí está lo puedes probar si quieres que me caiga mal hijo de puchica es que si hay es que tampoco primero que nada y porque justifica tu respuesta o bebes te puedes salvar te puedes salvar si bebes ¿verdad? si bebes a ver aquí no es que me caiga mal ay este programa va a tener rating claro obvio no es que me caiga mal parece brutal obviamente porque la gente lo sigue y porque también hace cosas él arreglando lo que va a decir pero suavecito yo 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 me tiene por debajito por debajito para después para que el golpe no sea tan fuerte pero es que hay como dos la verdad los puedes nombrar con gusto bueno este me parece fino ojo ya me parece fino pero es una crítica constructiva a este pana ¿cómo se llama? el de los pinchitos el de el que tiene los pinchitos así parado este Alexander es mi pana lo conozco no veo su contenido no sé quién es pero me parece yo no lo veo yo no lo sigo o sea no lo sigo tampoco pero pero a veces me salen unos videos que Luicho exagera el acento de nosotros yo creo que eso es lo que no me gusta mire o sea usted que tiene obviamente un alcance digamos la gente lo ve brutal chévere o sea cómo va a mostrar nuestra jerga de esa manera tan idiota o tú crees que él lo haga de manera positiva yo no sé yo creo que obviamente pues obviamente él no habla así o sea yo he cruzado palabras con él y él no habla de esa manera ni se expresa de esa manera ¿sabes? o sea pero chimbo que o sea nos coloca así como ¿qué? ¿para decir algo? yo este al que no quiere es al personaje ah bueno él es un personaje es un personaje es un personaje a ver el personaje Gabo que mal informado estás ok es como personas otra cosa sí 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 yo estoy claro que sí porque yo lo conozco es muy tímido ¿sí? o sea no te gusta o sea usted lo conoce pero no te gusta su contenido no la verdad eso no me gusta ese contenido de que como se expresa yo la verdad no sé ni qué hace a mí tampoco me gusta ese tipo de contenido por lo menos he visto varios influencias que tienen ese contenido de exagerar lo que es el ser gocho y todo sí me molesta porque tú llegas a otro estado y nos tratan como unos idiotas yo los detesto los idiotas o sea no este chavo el chaval yo no veo contenido de nadie de ellos o sea es el mismo tipo de contenido o sea como que si fuéramos campurusos todo y como todos fuéramos del campo y todos habláramos así ok pero ese contenido que no te gusta yo te dije que influencia que te cayera mal ah ok influye ya te cae mal porque por algún que hayan tenido o mujeres I don't know la verdad la verdad ajá tengo que tomar ¿te lo vas a tomar? no 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 porque no tengo así a alguien que me caiga mal o sea pensé tomatelo por dios por dios un aplauso para Gabo la cara de desayuno porque no me he comido nada ay y yo le he dicho no es que te traes unas empanadas ya vamos ¿quién la quiera? ok bien Gabo felicitaciones pasaste verdad ocho lo hiciste muy bien no ahora vamos con otro jueguito para cerrar gracias el que pierda bebe ay no ese no es justo te salvaste de verdad ocho no pidas mucho sumada chica ¿más? yo tenía una con respecto a eso ah pero vamos a jugar yo me voy de bien rapidito pero mira yo tenía una con respecto a esto ¿qué es eso? ¿por qué la esconde? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no lo muestres pero para verlo yo o sea yo lo quiero ver usted como sabe eso ay los chismes de la ciudad van y corren corren y van se conoce víbora víbora ¿qué te dice? dice Rosy no lo vayas a decir ojalá ojalá le envío un saludo mi amiga hermosa no hay que darle publicidad a esa persona pero no vayas a decir lo que dice no no es pero quiero ver qué es lo que dice pero eso fue una mala decisión la verdad ¿los novios? no 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 somos novios ah no 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 hay que darle publicidad ¿te arrepientes de eso? sí ¿y cómo lo vas a afrontar? pues me lo tapo en estos pies ya 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 no hablemos más de esos temas porque él está él recibe pero también quiere tirar entonces mejor vamos a dejarlo hasta ahí explica nuestro siguiente juego qué va a ser yo me voy de viaje bueno es básicamente parecido al yo llevo mi maleta ok yo le digo así yo me voy de viaje y me llevo una una mesa y entonces yo repito la mesa y lo otro no 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 tú entonces tú la lógica del juego tienes que ponerle mente tú tienes que descifrar concentrarte concentrar y ver los patrones de lo que vamos diciendo y lo que tiene que ver con nosotros tiene que ver algo con nosotros esa es la única pista que te voy a dar bien ahora si tú la primera va a ser de prueba si no vas de viaje si decimos no puedes ir tienes que beber lo vas a emborrachar por supuesto no vamos a jugar dos partiditas tres y le voy a servir poquito y no hay otra vaina a la gran pero eso es común yo me no tiene sentido ok inténtalo la primera va a ser de prueba ok vamos Naro y le parece que está complicado yo iba a investigar vamos de Narosky a Zahid de Zahid a Gao ok yo me voy de viaje y me llevo una nevera ok si puedes irte de viaje ok yo me voy ya va voy yo ¿para qué entiendes? está asustado ya va ya va ya va ya va es que no entiendo es como en mi maleta llevo pero sin repetir pero ya no se puede llevar una nevera si si puede te dije que tiene que ver algo con nosotros con la persona yo me voy de viaje y me llevo condones no no puedo llevarme condones y me llevo un sapo si puedes viajar si puedo viajar tú que te llevas a Gao al viaje yo me voy de viaje y me llevo un micrófono no puedes viajar ¿por qué? ah ok no es algo que te va a ver conmigo pues es otra cosa ok ya esto bula de prueba te doy un minuto para que Marisa hijo de puta pero ya aquí empieza a rodar vamos a jugar dos ya va ya va no trae nada más facilita échale cabeza o sea no hazlo que no te va a ver conmigo es si si tiene que ver con la persona que está apúrate porque se queda corto yo me voy de viaje después de cuando terminemos si no lo entiendes se lo explica yo me voy de viaje y me llevo un o me llevo ¿qué me llevo? ¿qué me llevo? ya va estoy pensando no puedo ya va Dred es que es complicado no vea 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 perdió perdió listo Zayda es muy fácil es muy fácil contigo ¿y por qué no jugamos otra cosa? esa cultura chupística no jugamos fáciles dale pues yo me voy de viaje y me llevo una nutria bien Gabo yo me voy de viaje y me llevo un ornitorrinco no puedes ¿por qué? bebe ¿por qué? no puedes bebe 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 uy esto me ardió como nada no entiendo bebe y te explicamos cuando terminemos después se lo llena que bola después estaba peor bueno después te lo explicamos ya no lo hagamos sufrir más ya vamos a jugar stop borracho stop producción ya se quito el lente y todo ya uy no se va pegato ahorita te explicamos el juego tranquilo ¿qué pasa que? aquí hay dos vueltas más nada una no hay dos dos ah no si hay una no una ok producción dice la letra ya va que mi bichito no sirve ya y el mío ya si es stop ¿no? es stop ok el que no lo tenga ah producción en la letra fácil por favor no ah por favor que me he librado de esto ¿qué? ¿N? la N ¿la Y? la Y bueno Y ¿la Y? primero con la Y cuatro tres dos no sí tiempo no sí no no sé la marca Tuki y un lugar hay un lugar tercermundista en San ¿Porje? ¿Cuál? ¿Porje? yo sé pero me voy a quemar también bueno igual yo para allá no voy este hay una marca Tuki stop stop me faltó una no puede ser bueno hermano sí hermano ajá nombre de malandro empiezo yo Joinder Jender Yuri Visayda sí peor excusa yo no soy bueno para ti ya voy vía yo no tengo saldo buena buena marca Tuki Joxie yo escuché una publicidad por ahí que se llama Joxie tiendas el que va en el centro se lo juro por Dios o sea tú estás diciendo que es Tuki está diciendo que es Tuki eso no cuenta eso no cuenta él ni siquiera sabe cuál es la marca pero él hizo la marca por el lugar no exacto porque usted le pondría a una tienda Joxie así bueno vamos a darle voto nada no puse nada lugar tercermundista Yoconda la Yoconda usted no sabe la Yoconda no qué es eso no puede creer ay Dios mío qué es eso la Yoconda sí obviamente sí papi la Yoconda es un lugar de placer es como la Torre Eiffel es la Torre Eiffel bueno es la Torre Eiffel ¿qué es eso? la Torre Eiffel ambiente familiar ambiente familiar yo fui con una amiga a tomar la llaga ay mi lugar tercermundista es Yuppie Park me perdí el productor me tiene distraído Yuppie Park es mi lugar tercermundista vale cancilla buena 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 años y los cumpleaños el lugar huele a culo horrible y a pecueca oye imagínese a poco de chinos sudados bueno ahí nos hagan locos pero ni siquiera contamos ya va 100 200 100 300 400 ay no yo pensé que me iba a librar hoy no velle dele que asco viva 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 salud por nuestro invitado gracias bueno esto fue todo por hoy gracias este ya ya va hoy se voy a despedir a mis patrocinantes que apoyan ay si los patrocinantes quieren no las pregunta ellos ellos están con él que lo deja libre quiere una pregunta pagado una letra bueno otra más no pero como él va a poner la letra se va a favorecer a él claro bueno no me salga con X no voy a tomar más sean serios todos están a favor de Gabo hoy no 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 qué pasa dele la letra cómo será que traigamos a Alexander entonces no imagínese cuál a su madre chica macatuki lugar tercermundista ay ya perdí en esta hay un lugar tercermundista no estamos jugando stop normal cómo él es tan bueno ya terminó la experiencia o sea Gabo no voy a beber una marcatuki por R no sabemos hay un lugar tercermundista en San Cristóbal con R stop Gabriel espero que este a veces sea Naroski la que tome sí ay mi hermana pero no es 50-50 mi hermana ay mi hermana aquí voy lo voy a mostrar porque no no lo llenes no ay sí tú dijiste ahorita 50-50 falsa bueno la mitad y la mitad para ti sí mitad para ti mitad para mí completo yo ya estoy borracho yo ya estoy borracho sí 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 pero esos resultados los resultados son nombre de malandro Raúl Raúl no es nombre de malandro no no es nombre de malandro sí táchelo táchelo yo puse Raúl no eso tiene nada que ver yo puse Rainer 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 ah pero estamos como conectados parecido yo yo uy no me va a dar una vuelta me va a dar una vuelta en su moto ajá ya le está haciendo efecto pendiente peor excusa rapide y vamos a ver la suya no yo no puse yo no llegué rapide y vamos ay raramente tengo saldo ay Gabo no es lo que tiene saldo que bola chicas chicas raramente tengo saldo ya saben las excusas de Gabo cuando no responden si raramente tengo datos la verdad que cosas marca Tuki RS21 ah you can fly perdón la publicidad ay Tuki a ustedes ponen a ustedes ponen a RS21 diga la verdad no zapatos no pero creo que las ropas deportivas no están mal pero estamos hablando bueno bueno está bien yo puse Roxy Roxy la tienda de mujeres ¿cuál? busquenla pues yo voy a ser pasto mar o sea no en serio lugar tercer mundista no tengo Rancho Bonito sí uy uy sí bebé ni te arrimes para allá ay te voy diciendo porque la vez pasada con nuestro primer episodio tuvimos muchos agujeros en serio oliendo loca en serio bien sacamos cuentas yo llevo 100 200 300 400 el ganador tu winner me haces el favor y le pasas a Naros yo llegué con un bichito de suero ¿dónde está el suero de Narosky por favor para ponérselo al lado de para que la empate con la de ayer con la de ayer ay no nos está patrocinando no no toma bella no nos está patrocinando te puedes tomar uno de shot y te tomas uno de electrolipto que me vomite ay está mondada está mondada barra para Narosky shot 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 ya ok ¿qué? ¿viene otra más? ¿no ya? una y una ayúdennos producción yo ya yo no voy a perder yo no voy a perder en ese juego papi bueno la última la última letra no pueden quedar espantados mi cosito se acabó este grabó el que se lo no 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 sea serio vamos a borrachar aquí pero están a favor pero este lo voy a servir yo no Gabriel ahí 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 no 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 ahí está sin miedo este les empate este les empate marico este les empate este les empate este les empate L letra S ¿cuál? ¿cuál S? no 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 ya va ya va ya va ya va ya va ya va la B de burro no su machi ah eso está muy fácil sí facilita del nombre pues una excusa ay no Gabo es muy buena ay no ya va la marca Tuki lugar tercermundista lugar tercermundista Gabo ya está llenando todo marico me falta la peor excusa stop no marico bebé usted jugaba mucho stop ¿o qué? no pero este me parece divertido ya mi cabeza está haciendo así siento que no voy a poder decir los patrocinantes bueno ok nombre de malandro Brian Brenjer 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 papi tómese ese tómese ese tómese ese la primera vez ok nuestro 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 productor acaba de quitarse la ropa ¿vieron eso? se puso cariñoso no no él no es malandro la avalancha él se quitó la ropa no él no es malandro o sea la primera vez que yo tú cuéntanos tu experiencia cuéntanos tu experiencia ¿qué tan mal estás? ¿de luna el 10? de luna el 10 6 ¡ay! ¡no! cuéntanos tu experiencia ¿este programa se vuelve a terminar así? siempre Osvaldo a ver bueno o sea no la primera vez que tuve comunicación con esa persona no voy a volver a decirlo hombre porque no le vamos a dar publicidad ya se la hice ya se la hice ya lo dije bueno yo dije uy ese nombre ah por eso es que le gustan los de la moto los de la vaina un malandro cifrino un malandro ¿a quién no? ¿tú no le gustan sus malandras cifrinas? no y me gustan las fresas eso es lo único bienvenido a declaraciones con él ah bueno ¿tú crees que somos fresas? ustedes son súper fresas los dos ¿yo? claro que sí ¿tú crees? yo soy de gustos humildes bebé si yo que ando tengo delincuente en mi habitación y todo macra ahí está cállate cállate son los dos súper fresas son demasiado fresas de lo ajá ok bueno X ya o sea me pareció pero no dijo ¿qué quieres que te diga? eso que le pareció ¿qué? como un raro como un malandro después me dijo ¿de dónde eres? yo dije ok le dijo ese nombre es europeo es de de Inglaterra bueno ya ya X al muerto que paz descanse peor ex la persona que me bueno no yo no soy malandra pero mi nombre es un poco raro naroski es malandra no es fresa ah pobrecito naroski no es fresa bueno sí mi nombre en Argentina es nombre de niño ¿en serio? sí wow pero vos sos niño o niña vos que sos decime la verdad decime la verdad ok peor excusa empiezo yo bueno vete si quieres ay yo siempre digo eso bueno vete si quieres yo siempre digo eso este es un no te vayas vete si escúchenme escúchenme vete si quieres no es que te vas a ir es que no te puedes ir y si te vas sabes que te estás tirando todo si te vas pero eso es una excusa ¿qué pasa si te vas? tú que ya tienes historia en esto que te digan bueno vete si quieres ¿qué pasa si te dice bueno vete si quieres? no yo me voy ¿qué viene después? nada suerte lo que venga siempre hay que ir el peo el peo bueno si uno no aprieta chamos si uno no aprieta no papá no papá no papá ay bueno a usted le gusta bueno no sé ¿qué vas a decir? montar la pata pues ajá o sea ¿usted no se deja montar la pata? yo no me voy a montar la pata y este tatuaje que tienes en tu mano eso uy choc 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 ¿qué edad toma? no 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 ¿por qué? no no le diste a clavos no 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 ya terminamos el coso terminamos el juego Gabriel yo me lo voy a tomar porque ha sido le dejaste montar la pata y yo me lo voy a tomar no porque había montado dejar la pata sino porque fue un porque quiero otro y porque no 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 esto es muy fuerte Gabriel él dijo que se le iba a tomar no 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 continuamos con el juego deja de estar emborrachándolo él puede no puede emborrachar a todos los invitados no los estoy emborrachando aquí en declaraciones con estilo venga llénelo completo que yo quiero que el que pierda aquí venga déjenme de esa mierda venga Gabo estaba así estaba así Gabriel a la pato nos estamos propagando aquí en qué quedamos ajá en peor excusa yo puse básicamente no estoy en mi casa nadie dice eso no es una excusa Gabriel yo lo digo así sea usted dice básicamente no seas pajugo tú utilizas básicamente la impresión para una excusa pero tú no escribes yo meto mucho básicamente un amor básicamente no estoy en mi casa ¿puedo decir eso? de repente Gabriel Gabriel es válido marico ustedes dicen básicamente no estoy en mi casa claro para quien entiende obvio por supuesto yo digo no estoy en mi casa y punto bueno yo digo marico básicamente ahorita no estoy en mi casa yo digo vi que no estabas en tu casa bueno ya está bien Gabriel la producción es a tu favor hoy ¿tú lo colocaste? no lo puse mira no lo colocaste nada lugar tercermundista ¿qué pusiste? barrobrero sí 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 está bien está bien yo puse brazas John Jairo John Byron se está quemando la restauración nadie va para allá Gabriel ¿se sabe cuál es braza John Byron la que queda aquí por el cine Pirineos? Gabriel nadie va para allá ¿sí o no? ¿cómo que no? claro que sí ¿quién va para allá? es un lugar tercermundista maricos no eso no vale yo ni siquiera sabía que eso existía porque obviamente hace eso como para gente más contemporánea gente más grande pero si va mucha gente ahí te está diciendo pollito yo hago lo que hace un podcast a mí nadie me va a chiburear de nada no eso no vale eso no vale ¿cómo que no vale? bueno a ponerle igual si es válido obvio a ver marca Tuki bandidas eso no es una marca marico mire a mí me siguió una tienda que se llama bandidas y es un set shop y es Tuki y es Tuki ah no le parece no Matías no ya va ¿cómo le podría hacer un set shop suyo? ya va ya va Gabriel van marcas Tuki por ejemplo nosotros la vez pasada pusimos yo puse Baloo exacto pero no es por Baloo Tuki pero cuando traía la ropa antes ahorita fue que traen de Sara y así exacto pero antes o sea tú no puedes poner porque el nombre no es porque de verdad la ropa amigo para mí Tuki es Psycho Bunny porque está muy tripeada porque está muy tripeada Psycho Bunny es súper Tuki súper Tuki Hugo Boss Hugo Boss ve tú vas a la calle tú vas a Alejandría en Cúcuta y bueno aló entonces aló Supreme si es muy Tuki no eso no vale Gabriel eso es muy Tuki eso no vale ¿cómo que no vale? no vale salve Dios ¿no vale o no vale? me están llamando ya va ajá no puedes jugar a una a una marca Tuki sencillamente por por el nombre pero es que nada más el nombre obviamente es todo ¿cómo le vas a poner a una Cep Shop que no suene Tuki dime tú ya una Cep Shop ¿cómo le pondrías todo a tu Cep Shop? Sinners básico ¿sabes qué significa Sinners? no esto no es como gente que no no ¿y tú sabes? ¿qué es? o sea tengo 23 años ah ahora sí con la excusa lo estamos buscando wow Carlos qué pena y las niñas pequeñas que nos ven ¿y tú y tu inglés? perdón papá ¿y tu inglés? I speak English miren I question portugués Sinners significa dale mamita cuando lo cuando lo cuando lo propones pon más 18 pecadoras signers que original mucho flow papi bueno te tocó a ti ¿por qué? porque saquemos cuentas ya es el total ya es el total ajá ya me prendí ya es el total total yo en la primera saqué 200 en la primera en la segunda 300 en la última 300 400 600 700 400 400 400 ¿le pueden contestar a mi padre? gracias yo le contesto eso es para mí tengo como alergia me pasa mi teléfono ¿cuántos sacaste en total? no es mal el de bandida 200 la primera 300 la segunda 300 la tercera 200 600 700 800 no 600 700 800 tú enfóquenme cámara se te borró la sonrisa yo no he sido mala con usted y apoyemos a Narosky a la cuenta de 1, 2, 3 vamos amiga por el podcast usted hizo que yo me tomara ese shot de ahorita el de ahorita el del tatuaje yo estaba defendiéndolo usted porque no se lo tomara ay ahora Kike yo te defiendo tú me defiendes mataste el despecho mataste el despecho amiga son 7 meses ahí pasando roncha dele no hable mucho ¿no? lo voy quemando ya ya bueno sí un poquito pero le puedo quitar un poquito no 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 un poquito dele vamos Osvaldo como los efectos especiales piense en ajá mira no esta mujer es bien 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 ahora sí buenísimo buenísimo ¿de aquí pa' dónde? no epa hoy tenemos a llevamos llevamos dos dos after la casa de Zahid si supieran la hora de la que estamos grabando esto bueno no se la vamos a decir no ya ya estamos desempatados Gabo 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 ¿por qué? ¿le sirvo? no ¿una más? ¿por qué? por lo menos póngame a jugar haber dado shots que se ha justificado bueno déjame la pregunta ¿cuándo fue su primera vez? no 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 o sea la va a responder no tiene tabú ¿lo voy a responder? ¿mi primera vez? ¿quieres saber cuándo fue mi primera vez? yo sé bueno está 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 ¿dónde ha sido el sitio el lugar más? él lo va a responder obvio que lo voy a responder no tiene tabú con eso entonces dale no yo porque si yo te lo pregúntale ya se había molestado yo porque si yo ya tomé no sé es que él lo va a responder todo y Narosky sí ella se me conoce de acaso tú que me puedas hacer una pregunta pero si no dejémoslo así esto ha sido todo no por votación del público te lo tienes que tomar el público es el que más no sí levanta la mano que se tome mi marico amigo fondo 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 pero ¿por qué? porque sí usted es más divertido cuando está borracho dele no y cuando no estoy borracho ¿cómo estoy? no divertido se montan los muebles de ciertos lugares y baila y pone cara seductora no pone cara seductora mi ex novio me decía que yo bailaba como una sí y se ponía cara ¿a qué? a mí me decían compórtate y yo ¿qué pasa hermano? ¿por qué? eso también es así a veces ella es coqueta oye Cristian oye Cristian no bueno ya esto ha sido todo bueno uno nunca sabe uno nunca sabe uno nunca sabe ¿se lo quiero tomar? no sé la has pasado bien la has pasado bien debo decir aquí en este podcast en este espacio que el director de Conectados TV acaba de decir que es el podcast más divertido que ha tenido en su plataforma una vez ahora sí es justificado ahora sí ay mi hermana tengo algo aquí no te olvides de los patrocinantes no te olvides para nada ay ahora sí despide qué rico ay ahora sí gracias a nuestros sponsors oficiales por hacer esto posible como Gracias por apoyar Declaraciones con Estilo Podcast esto fue todo por hoy un aplauso para nuestra invitada especial la pasamos increíble gracias Gabo ¿cómo la pasaste? arrechísimo ¿cómo te vas? prendido todos nuestros invitados se van así bulla por eso y nos vemos en el próximo capítulo de Declaraciones con Estilo dos personas diferentes dos opiniones diferentes dos vidas muy diferentes un dúo de amigos bienvenidos a Declaraciones con Estilo Podcast ¡Gracias!